Nuevamente se vivió un día agitado aquí en el Juzgado Primero Civil de los Reyes Michoacán, donde se recibieron las pruebas de ADN que demuestran que Alondra Díaz sí es hija de Dorotea García y más tarde hoy se formalizará su entrega. Muy temprano inició en los Reyes Michoacán la audiencia final en la que se formalizará la entrega, que concluirá una búsqueda de ocho años de Dorotea para recuperar a su hija Alondra y volver con ella a Houston, Texas, en Estados Unidos. Pero ocurrió lo inesperado, llegó al Juzgado la otra Alondra, Alondra Luna, quien asegura que la juez cometió un error y la sometió a ella a un proceso donde la separó de su familia y la trató diferente de como ahora trata a la otra Alondra. No fue maltratada, solamente que dieron un cambio diferente y ahorita ella sí la dejaron con su familia y a mí no, y eso fue lo que me enojó porque a ella sí la dejaron con su familia. Yo sé que no tiene la culpa, pero la dejaron con su familia y la juez sabe que cometió un error y ahorita ella lo está haciendo diferente y eso no es que sea. No se sabe qué hará la juez con la queja de la niña Luna y su padre que la acompaña. Ella sigue dentro del juzgado en la audiencia con la familia Díaz García. Ahora solo resta que se formalice la entrega de Alondra Díaz a su mamá Dorotea García para que ambas puedan emprender el viaje de regreso a Houston, Texas a continuar con su vida. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.